Que buena rola, se llama El Triste, cantada por un servidor. Una orquesta sanpedrana, donde laboramos ahí como por seis años, más o menos. No he podido. Esta calle está mejor que aquí, por donde vendríamos. Estos son perros, señores, miren. Saludos para la peli rojo, saluditos. Saludos para la peli rojo. Ahora, mira. Los sanpedrana. Partimos, punta. Hola, ¿cómo andas, pal? La mayoría que le gusta a Raspachín, rebanarla. Salud es para ustedes, muchos saludos y abrazos de Cárdenas Cary. Gracias, Cary. Desde California, el amigo Jorge. Gracias. ¡Ven conmigo a bailar, mi ritmo a gozar! ¡Ven conmigo a gozar, todo es hermosa! ¡Qué te pido! ¡Estás sabroso! ¡Ven con el marcado, para bailar! ¡Ven conmigo a bailar, mi regalita! ¡Ven conmigo a gozar, todo es hermosa! ¡Qué te pido! ¡Ven conmigo a gozar, todo es hermosa! ¡Ven conmigo a gozar, todo es hermosa! Oiga, Cary van a en el ritmo punta, de lo que va a bailar Ramiro Junior aquí, cuando venga. ¡Ven conmigo a bailar, todo es hermosa! Saludos en Houston, gracias. ¡Túo anani, túo anani! ¡Túo anani, jayote! ¡Túo anani, jayote! ¡Túo anani, jayote! ¡Túo anani, jayote! Gracias por seguirnos Ojalá que haya señalado la tiempo que seguimos transmitiendo Gracias a usted por ser fiel A nuestros canales A través de la página El Pacano HN Saludos para todos mis compas Y también para las mamás De repente voy a sacar el sonido de las mamás A todas las mamás Les dedico este corrido Esa era una grabación en vivo Vamos a escuchar un clásico Un clásico Vamos a escuchar un clásico Vamos a escuchar un clásico ¿Lleva frío, paisa? No Hace muchos años anduve yo por aquí Más de 20 años Y sigue igual, ¿verdad? Sí No hay cambio Sí Le debes llamar Adiós, señal PINCHE PINCHE JUNIOR DEGENO MENCER A LARGO 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 Sombrero de Gaspar Ajá Nuevecita Sí Recién sacada del horno Jajajaja En el 1984 Jajaja De la que bailaba cada día Jajaja 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 Ajá PINCHE 22 RJ PEDO Nada tiene potencia FABUUR Sí ¿Lleva más de una tonelada? Si, más volto. Está largo aquí. ¿Cómo le llamas acá? No, 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 no. A veces es bueno... ...salir de donde uno vive... ... hasta que uno vivo... ... a veces es bueno... Salir de donde uno vive, a la vez uno relaja a otro lado. En esas quebraditas solo si hayan chimbolas. Ni chimbolas allá porque les echan veneno y las matan. ¿Verdad? Sí. Solo un lucho. Sí. En moto corre bastante uno aquí, pero aquí le mete la pata al carro, se cabe en él. Sí. Al menos que ande una Prado porque esa tiene unos martiguadores para todos estos hoyos. Porque nada dañan, pero los presidentes caminan en esa, ¿no? Solo los presidentes, los narcos más grandes. Sí. Para que no lastimen las nalgas, Dios el chavo. Sí, pues. Ni de diente en estos hoyos, una Prado. Sí. Ahí ven la toda el chavo. Sí, hombre, salió lejos. De la civilización, alejado de los vidrios y de la cual la sociedad Del amor Pero ahora hay luz aquí, antes no había Ah, de aquí sí Sí Y es que acá vive el suegro de este congo Sí Este es el río, miren Este es el río Sí Y este río, ¿de qué parte viene? Este viene de la chingada, ¿de dónde? Ahí es mi chingola, ahí está el dejado de haber, ¿no? De haber Hongos Hongos, ¿verdad? Me preguntan cómo hará esta gente que es enferma Ah, en el huevo Ahora como hay motos, barros Ya hubiéramos llegado a Olanchito en la hora Sí, hombre Ahí hay otro río, miren Así es, los ríos de Jocomeco, miren Ahí está Otro río, miren Solo que creo que esto es un caja puente aquí Este es el río, miren ya la noche esta timiendo casi pero casi ya vamos cerca para acá le dejan arriba arriba por acá tenia una cosa tenia una cosa que paso con ella ella me iba a visitar a la tocoa Romero Romero y seguimos para adentro 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 Mami abajo Pero usted, en cual de los mamas vio usted? No, yo no me iba a ir Yo iba a ir en otra parte Mami arriba Borona, en cual vas a ir? Mami arriba o Mami abajo o Mami en medio? Yo voy a ir Mami en medio Mami en medio La noche nos está agarrando Ya ha sido de noche, creo Oh si No, yo no me iba a ir No, yo no me iba a ir No me iba a ir No, no me iba a ir No me iba a ir No me iba a ir en la Sierra Madre en la Sierra Madre en la Sierra Madre en los Ocuadores arriba, arriba en la Sierra Madre de la Sierra Madre 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 madre